¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Les saluda Bárbara en Family Time. Díganse, en este día está lloviendo un poco, pero el sol está naranja, como una naranjita. Vean, te muestro el tránsito. Está anaranjado, amigos, el sol. No se alcanza a ver, mire. ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! El amor más bonito que tengo, la verdad en la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir, llena de ilusiones y motivaciones nuevas para mí. Tienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que nunca me cansa. ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! Tienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que nunca me cansa. ¡Buenos días, amigos! 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 ¡Gracias!